para nadie secreto que vivir en cuba se ha convertido en un reto diario para el cubano pero más allá de las dificultades que nos agobian es importante determinar ciertos espacios para disfrutar de lo que amamos hacer esos ratitos donde podemos soñar y disfrutar son muy importantes para ser felices esta soy yo una cubana de 28 años que ama cantar y crear vídeos me emocionan los aplausos del público y disfruto arreglarme y ponerme guapa como si fuera una estrella de hollywood pero esta también soy yo la cubana que tiene obligaciones y responsabilidades la que tiene que hacer cola y coger botellas si es necesario en el vídeo de hoy quiero mostrarte el proceso de cómo me convierto de esto en esto así que sin más si te interesa el tema quédate hasta el final hello bellezas bienvenidos un día más a mi canal por si no me conoces y llegaste a este vídeo de casualidad mi nombre es jessica gómez y el día de hoy bueno realmente el día de hoy vamos a estar muy 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 ocupados y digo vamos porque tenemos a acompañar durante todo el día son nada más las ocho de la mañana apenas está amaneciendo y el día de hoy es súper 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 largo tengo montones de cosas que hacer pero yo sé que ustedes se la van a pasar súper bien y pues sí estoy acabada de levantarme por eso me ven así toda desgreñada vamos a comenzar el vídeo del día de hoy que es un vídeo diferente es un digamos que un vídeo muy especial para mí y ustedes saben que a mí todo me gusta compartirlo con este tipo de cosas así tan especiales y tan bonitas que quedan de vivencia y de recuerdos a mí siempre me gusta compartirlo con ustedes y hoy no va a ser la excepción pero bueno ya más adelante les estaré hablando sobre todo lo que vamos a hacer hoy sin tanto le que le dentro y bueno en lo que desayuno nos pongo el día y hoy tengo lechita el pan que no tiene muy buena pinta leche tomate y bueno hasta lo que voy a desayunar bueno mientras les voy a ir contando lo que vamos a hacer el día de hoy les cuento que fui invitado a un programa bueno en realidad no es un programa es como una peña cultural que se hace en santi espíritu en un lugar que se llama la casa la huella vera más conocido como la quinta santa helena y es un proyecto cultural donde invitan artistas a pintores músicos donde muestran su arte les hacen entrevistas también entrevistan a influencers y pues que creen me invitaron a mí y a otros youtubers como ley brillana y no les voy adelantar nada más porque para que se queden para que se queden y lo vean porque yo sé que la noche de hoy la noche de hoy va a estar súper súper entretenida y súper bonita y nos va a gustar a todos a ustedes a mí ya todos pero en para yo poder salir a fiestar y a pasarla bien esta noche tengo que ser durante el día la cenicienta y pues si yo soy esa cantante que le encanta cantar frente al público mostrar su arte y no perder la fe creer en sus sueños pero también soy una joven cubana que tienen que enfrentarse al día a día a la realidad del cubano un montón de responsabilidades que me corresponden y pues precisamente de eso trata el videito del día de hoy yo sé que no se van a aburrir ni un segundo porque hoy yo voy a parecer una hormiguita laboriosa sin parar y bueno mi gente ahora sí a recogerse todas estas greñas a ponerse ropa de trabajo y a comenzar las labores porque tocan porque tocan ya i'm about to fade away cuz every time i wake up i feel like it's monday something's going wrong with all the chemicals up in my brain all of a sudden i don't look at anything the same way gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray i'm sorry that i'm so inconvenient okay just let me be me and i'll stay out of your way i can see the way you look at me i'm such a disgrace i never really asked to be brought into vamos a pasear vamos a pasear hay que engañarlo porque no le gusta bañar hay moza que yo está ahí viejo que yo está ahí que yo está ahí que yo está ahí moza moza no me voy a caer no me voy a caer ti como me voy a cortar i no me voy a no me voy a no ah yo no me voy a matar por qué i me he visto pues no me voy a pasar y pero no me voy a ocupar bueno i no me voy a hacer bajamos a otro ay ay mi madre ay ahora si se me la cabeza ahora si se me murió ella que es loca pues ya lo dueñamos y ahora él se queda ahí solito al sol y ahí se seca porque no le gusta que le pase ni una toalla ni un secador de pelo le tiene miedo todo eso, no le gusta se queda ahí y de manera muy orgánica se seca solito miren aquella ay que linda mira, mira, son unas sonrisitas unas sonrisitas te pensaste que te ibas a salvar de bañarte hoy y bueno ya ahora si terminamos la limpieza me parece mentira pensé que nunca iba a terminar estamos en esto de las 8 de la mañana y son las 3 de la tarde como pueden ver esta casa es bastante espaciosa y los días de limpieza eso es el día entero en eso pero bueno, afortunadamente ya terminamos ahora voy para el baño a darme un baño a darme la cabeza y a arreglarme las uñas tengo unas cuantas cositas que hacer y todo a contratiempo porque tengo que irme en la guagua que sale de Guayo sobre las 7 y media 7 y 40 de la tarde para poder estar cerca de las 8 en Santa Espírita un solo paso, fuerza y nada ya nos puede detener huele a peligro ese deseo que se esconde en la mirada y bueno, como pueden ver aquí ya estoy lista esperando la guagua me maquillé pero no me quise vestir por miedo a que se ensuciara la ropa durante el trayecto porque es transporte público y bueno, casi siempre la guagua va llena de gente como pueden ver aquí hay una colita no muy grande pero hay colita y bueno, llegando a Santa Espíritu pues me he visto en casa de mi hermana y voy directo al lugar donde nos van a entrevistar ya estoy aquí en Santa Espíritu ahora tengo que apurarme porque tengo que cambiarme de ropa en casa de mi hermana rapidito para irme para el lugar de la peña y como pueden ver miren estoy con agüita por la nariz parece que hay alguna coriza alguna alergia y así mismo tengo que dar la entrevista y cantar entonces bueno, apurándome para poder llegar a tiempo al lugar porque estoy ya retrasadita ya lo que tengo es que vestirme rápido y pues salir para allá ya estamos en la ciudad y aquí estoy con Ley Orellana la compañera de batalla y aquí estamos ya un poquito nerviosas porque estamos llegando ya al lugar y nos van a hacer una entrevista y que no sabemos ni qué nos van a preguntar así que ahí estaremos improvisando ¿ya lo verán? ¿ya lo verán? entonces pues ya ya vamos llegando casi casi al lugar y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Quisiera, Moisés, que pongas el número 2, el número 2 para presenciar un pequeño fragmento de lo que hace Leia Orellano. Hola, hola, mi familia preciosa. Bienvenidos una vez más a mi canal. Y en el día de hoy, como pueden observar, nos encontramos muy lejos de Santo Espíritu y aquí estamos en La Juana. Vení a hacer algunos trámites y a vernos con una amiga que hacía mucho tiempo no quería. Cuéntame de tus inicios en YouTube. ¿Cómo se te ocurre comenzar en YouTube? Bueno, yo realmente siempre lo digo, soy sincera por esa parte. Hay personas que siempre dicen que hace mucho, hace mucho tiempo... Hay personas que dicen, yo hace mucho quería ser YouTuber, yo hace tiempo mío que tenía en YouTube y gracias a ellos me lancé a este mundo. Yo no, realmente, yo sinceramente no fue así. Yo consumía YouTube, pero no tanto, como por ejemplo quizás tú, quizás Jessica, que yo sé que consumían bastante YouTube antiguamente. Y pues nada, un día una amiga se lanza a abrir su canal y le dicen, oye, ¿por qué tú no se trata de hacer bien y todo esto? Y bueno, pues voy a intentarlo, ¿por qué no? Y entonces gracias a ella fue que... Conocí aquí en YouTube, porque nos conocíamos de antes. Cuando estudiábamos teatro en la Casa de la Cultura. Con Hugo, gracias a vos. Con Hugo Hernández, excelente actor. Lo que les comentaba de ella, que ella lo mismo, que te hace un video de cómo es la vida en el campo en Cuba, cómo es la feria internacional del libro aquí en Santi Espíritus, también cómo es el transporte en Santi Espíritus, es muy variado. Desde su perspectiva, como madre cubana, como joven espirituana, egresada también de la Escuela Elemental de Arte, ¿no? De música. De música. De música. De música. De música. Coral, ¿no? Dirección Coral. Dirección Coral. ¿Viste, Leia, que no da pena ninguna? No, yo lo pongo nerviosa, pero... Bueno, Moise, pon el siguiente video. Bueno, aquí tenemos a Jessica Gómez, es cantante y YouTuber. A Jessica la conozco un poco mejor que a Leia. Y pon el video. Estos son los elevados, símbolos del pueblo. Estas son las torres del antiguo central. Esta es la pizzería y casi nunca hay piso. Y esta soy yo, una YouTuber cantante. Aunque pensándolo bien, creo que más bien yo soy una cantante YouTuber. Porque cantar, lo que se dice cantar, canto desde que nace. En público, en la lucha. Y hasta capela, cuando se va la luz. Bueno, ya pudieron observar también el contenido que hace Jessica Gómez desde aquí. Les recomiendo que al que le guste la plataforma de YouTube, la pueden encontrar Leia Orellana. Y Jessica Gómez, y así se suscriben a sus respectivos canales. Jessica, cuéntame tus comienzos. ¿Quién te inspiró? ¿Quién te habló de YouTube? ¿Algún referente que tengas en YouTube? Y bueno, a mí me ha gustado mucho todo esto de comunicar las cámaras. Y tengo una persona muy cercana a mí que se llama Jorge Puerto. Que fue el que me motivó a comenzar en YouTube porque tú se seguías en los canales. Y me motivaste y así comencé. Porque también me enfatizaba mucho por el trabajo de YouTuber cubano. Y un día me atreví, me decidí y por cierto me olvidé. ¿Qué es lo que tú quieres transmitir en la plataforma? ¿Cuál es el contenido en el que tú te enfocas? Básicamente el contenido mío, el de Leia, es nuestra vida en Cuba. Al mundo le interesa conocer cómo vive el cubano, qué hacemos, qué comemos, cómo vivimos de manera general el día a día del cubano. Yo siempre intento desde mi punto de vista, desde mi realidad, desde mi experiencia, desde mi perspectiva. O sea, es muy personal. Pero bueno, eso, a veces en bloques de viajes, siempre intento a veces también poner algo de mi música. Es mi vida, es todo, cómo miro mi vida, mis emociones. Siempre enfocándolo desde mi vida como cubano. Ahora, una pregunta para las dos y cada una me da su opinión. ¿Qué tienen que agradecerle a YouTube, a esa plataforma? ¿Qué les ha enseñado? Supongo que las ha hecho crecer a las dos. ¿Qué me pueden contar? Bueno, yo te puedo decir, y ustedes me conocen, bueno, leía un poquito después. Yo fui una antes de comenzar YouTube y otra después. Y antes de pasar igual. Porque no sé por qué te hace madurar tanto, te hace crecer tanto, te hace creer tanto en ti. Y en la vida, en el futuro, yo creo, no sé, te llena de positividad, te da más seguridad en muchísimos aspectos. Y también recibe tanto cariño de tantas personas del mundo entero, que ni te conocen y se encariñan con tu trabajo, con lo que tú haces. No sé si a ustedes les pasa lo mismo que a mí. Porque ustedes saben que en las redes sociales muchas personas se pueden escudar detrás de un perfil falso para opinar lo que quieran. Comentan cosas crueles. Muchas veces se ríen con las cosas malas que le suceden al cubano. Sí, a ver, YouTube es una plataforma que evidentemente te ven personas de todo el mundo. Y entonces tú tienes que aprender a lidiar con todo tipo de personas. Eso que estás diciendo es evidentemente la realidad. Definitivamente YouTube es una plataforma que tienes que aprender a lidiar con todo tipo de personas. Y te hiere porque evidentemente que te digan, no sé, exacto, que te digan, ay que fea, ay que tú te haces una cosa horrorosa. Son cosas que obviamente te hieren, pero siempre tienes que aprender a responder como si no te importase, como si te desea igual. A veces se ve mucha falta de empatía porque es un trabajo y pasamos muchísimo trabajo detrás de resultados finales. Ustedes lo saben. Y muchas personas no tienen que hacer cuenta. A veces son un poco hirientes con los comentarios. Esa es la parte más fea de YouTube o de las redes sociales. Pero creo que tienen... De todas las personas que están expuestas a un público. Pero creo que son mayores las cosas bonitas. Sí, sí, sí. No, ya todos nosotros no podemos estar. Así mismo. Pero tampoco se les hace mucho caso. Cuando es una diferencia de opinión se respeta. Pero cuando vienen ya por algo feo que no quieren leer, pues se elimina o se bloquea y ya. Así mismo. Yo les quiero agradecer por venir esta noche y compartir sus experiencias con el hermoso público que está aquí de manera presencial y el hermoso que está allá de manera virtual en YouTube. Entonces ahora, Jessica, te invito a que cantes una canción. Me vas a complacer. Muchas gracias a ti, Leia. Y bueno, el escenario es suyo. Jessica Gómez. Gracias. 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 Muchas gracias, Jessica. Que va muy lindo. Ahora yo le quiero. No podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día. Bellezas. Y esto ha sido todo por el video del día de hoy. Espero de corazón que lo hayan disfrutado tanto como yo. No olviden dejarme su comentario y su like que me aportan muchísimo y además disfruto muchísimo también leerlos. Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho porque estoy subiendo muchísimo contenido que yo sé que les va a encantar. También activen la campanita. Y por supuesto nos vemos en un próximo videíto la próxima semana. Te mando un besito grande y la mejor de las vibras. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.